Hola mi gente, estamos en Potes, hemos llegado a Potes, hemos venido por una carretera, un desfiladero bastante fastidiado, bastante jodido. Hay zonas que son un poquito estrechas y la roca es un poquito saliente, pero llegamos, llegamos y vienen autocaravanas grandes, enormes, más grandes que la nuestra, nosotros también. Y bueno, que hemos visto de Potes, un pueblo muy bonito, estilo medieval, siglo XVII, como de piedra, casas de piedra, muchos puentes, ríos, el nombre de Potes es por puentes. Y hay como dos ríos que se juntan, formando un solo caudal y todo eso está en el medio, con lo cual le da un ambiente romántico y precioso. Un paseo muy bonito por el río. Hay un paseo por el río así que está muy interesante y muchas flores, hay las casas, cuidan mucho la estética y hay muchas flores. Luego hay iglesias, hay dos iglesias. Una torre así muy interesante, la Torre del Infantado. La Torre del Infantado, que hay que subir arriba para ver las vistas, que se ve todo muy bien. Y tiene un montón de... dentro de... Ah, dentro hay salas, hay exposiciones y sobre todo la del Beato de Liébana. De Liébana, sí, esa es fija y luego hay otro tipo de exposiciones, que esas varían, pero la del Beato es fija. Un área de autocaravanas. Ah, fuimos a un área de autocaravanas de pago. De pago, de pago. Pero porque nos equivocamos y luego al final terminamos en otra área, que es gratuita, que nos la ponen, nos la habilitan. Está muy bien. Bueno, no es un área, es un parking. Es un parking de tierra. No es un área porque no tiene servicios. Sí, sí, sí. Pero está muy bien. Pero está bien, perfecto para nosotros, perfecto. Y alguna cosita más. Ah, la plaza, hay una plaza central que es la Plaza del Capitán. Que habitan palacios. Palacios. Con unos soportales, con muchas tiendas, muchos restaurantes. Hay como mucho bullicio de gente. Sí, sí, mucho turista. Mucho turista, restaurantes, cafeterías, mucha vida en este lugar. Hay mucha vida, sí. Mucha vida, es muy bonito. Así que, vamos. Vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! Área de autocaravanas en Potes. Es todo lo que vemos hasta arriba. 15 euros el día. Zona de carga y descarga. Hay que llamar por teléfono para que abran la puerta. Y luego vienen aquí a cobrarte. Este es otro lugar de aparcamiento. Es un parking normal de tierra, gratuito. Y lo único que tiene es que está inclinado. No puedes poner calzos porque viene la policía y multa. Otro lugar para aparcar. Este está mejor. Nosotros fuimos al de pago porque nos liamos con las calles. Había mucho tráfico, mucha gente. Y al final dijimos, venga, aquí mismo. Pero este lugar está quizás el mejor porque está más llano. Aquí arriba es la carretera general. Y el otro parking inclinado está por aquí arriba. Y también hay supermercados, lavandería. Está todo cerca y a 10 minutos del centro. El templete. Y al fondo podemos ver los picos de Europa. Torre del Infantado. Hoy día es el ayuntamiento y centro cultural. Trajes del siglo XVI. Podemos subir por las escaleras o en ascensor. Vamos arriba. Arriba. Durante un tiempo esta torre se utilizó como prisión. Tenemos distintas exposiciones a medida que vamos subiendo por la torre. Puente Nuevo. El único por el que puede pasar tráfico. Cafeterías. Cafeterías. Restaurantes. Muchos lugares chulos para tomar algo y comprar. Lleno de soportales, tienditas y mucho turismo hay aquí. Por aquí tenemos una estupenda zona de tapeo. Y como vemos está muy concurrido. Más cositas. Más cositas para comprar y todas expuestas en la calle. Muchas gracias. Chau. Me gusta. Gracias por ver el video. Este lugar es espectacular, aquí sí que te traslada perfectamente a la época medieval y tiene mucha vida. El orujo, una bebida muy típica de esta zona. Y aquí tenemos el garbanzo para hacer el cocido levaniego, muy típico de aquí también. La característica de aquí, los suecos, con tres puntas. Tiene que ser difícil caminar con esto. Esta zona desprende un olor. Cecina de burro, de caballo, de ciervo, de jabalí. Estos son los vasos para la sidra. Y esta es la sidra natural. Panchoas, otro producto característico de esta zona. Jesús, madre mía, qué pinta tienen. Iglesia de San Vicente, formada por dos templos. Este es el antiguo, del siglo XIV, y ahora mismo es la oficina de turismo. Y este es el nuevo del siglo XIX. Es el principal monumento religioso de Potes. Esta es la iglesia por dentro y ahora solo se utiliza para exposiciones. Vamos a bajar para dar un paseo. Ahí tenemos enfrente lo que es el puente de la cárcel. Para bajar al paseo hay que bajar por el puente de San Cayetano. Ahí se juntan dos ríos para formar un solo cauce. Ahí se juntan dos ríos. Ahí se juntan dos ríos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vamos a Ññanes. Gracias por ver el video. Hemos llegado a Llanes. Esta es su área para aparcar. No tiene servicios. Y aquí estuvimos el año pasado. Así que les pongo el video a continuación. El número 34. Si te gustan nuestros videos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. No cuesta nada y nos ayudará a crecer. Nos vemos en la próxima aventura.